Quis que ya los valientes al cerro Nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos Nuestro invito glorioso perdón Salve al pueblo que intrépido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templo el heroísmo viril Más que estrella la indolita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron De un intruso señor al besté Las carreras velen, campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte A ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quisqueya será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad y a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra Hombres suena Pegorando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Cómo están? Bien Buscan saludarles Buscan saludarles Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Profe Raisa, muy buenos días ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien Buenos días, profe Carmen Gracias a Dios me siento muy bien ¿Y tú? Estoy muy bien Y estoy feliz de saber que tú también lo estás Familias, maestras Qué alegría es iniciar el día con ustedes desde casa Profe Raisa Y seguimos muy felices porque terminamos hoy las actividades de la agenda Así es, profe Carmen Pero no podemos iniciar las actividades sin antes preguntarle a los niños si ya saben cómo está el clima por su casa ¿Cómo está? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿O está nublado? Tu respuesta convérsela con el adulto que les acompaña en casa Entonces, si ya saben cómo está el clima por su casa Pues ahora sí estamos listos y listas para dar inicio a nuestra gran aventura de aprendizaje ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! Gusto en saludarles Gusto en saludarles Gusto en saludarles ¡Hola! ¿Qué tal? Gusto en saludarles Gusto en saludarles Gusto en saludarles El momento llegó de ponerse a estudiar de aprender las cosas que me hará sentir mejor y voy a estudiar, y voy a contar, y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y seré la mejor, volvete a clase, jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. ¡Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que es hora! El momento llegó, de poderse estudiar, de aprender las cosas que me harán sentir mejor. Voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer, y me arena mejor, porque la clase jugaremos a aprender. ¡Ey! Jugando y explorando, utilizando cartas de puntos y cartas de número. Además, completaremos el libro de contar. Y además, seguiremos jugando el juego de la memoria con una canción. Así que familias, niños y niñas, preparados porque esta aventura apenas comienza. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A lavarse las manos, niños! ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien las mascarillas, las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes saber Siempre mascarilla, te debes poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos, vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no nos dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Familias queridas Para culminar con la agenda de esta semana Escuchen con atención lo que vamos a hacer en el día de hoy En la primera actividad trabajaremos con el momento 3 Conozco los juegos con números Aquí realizaremos el juego 2 ¿Quién tiene más? Juego 3 ¿Quién tiene menos? En esta actividad nos vamos a divertir jugando Con las cartas de puntos y las cartas de números Para descubrir quién tiene más y quién tiene menos Y para la segunda actividad realizaremos la exploración número 2 El libro de contar Aquí continuaremos con el paso 3 Escribo los números 5, 6 y 7 Y el paso 4 Escribo los números 8, 9 y 10 En esta actividad finalizaremos el libro de contar Completando los números y los elementos que le hagan falta Y para finalizar realizaremos el momento 2 Conozco los juegos con palabras Juego 3 Aquí nos vamos a divertir jugando el juego de memoria Pero de una manera diferente A través de la canción Sal de ahí, chipita, chipita Sal de ahí, de ese lugar Así es que estará muy interesante esta actividad Los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son los siguientes Tu plan mensual número 5 Lápiz de carbón Lápices de colores Marcador Hojas en blanco Tarjetas de puntos Y de números Y elementos para pegar Así que niños y niñas Presten mucha atención Y no se muevan de sus asientos Porque estas actividades estarán muy divertidas Recuerdan que durante esta semana hemos estado realizando actividades de la agenda Sí, lo recuerdan Ahora continuamos realizando la actividad correspondiente al día 5 Actividad 1 Momento número 3 Conozco los juegos con números Juego número 2 ¿Quién tiene más? Juego número 3 ¿Quién tiene menos? Ay, profe Raisa Niños y niñas Estoy muy alegre y muy feliz Porque continuamos jugando ¡Sí! ¡Qué alegría, eh! Claro que sí, profe Carme Y más cuando estamos jugando con... Tarjetas Tarjetas de puntos y de números Así es, pero en esta ocasión profe Raisa va a ser diferente ¿Diferente? Sí, porque en actividades anteriores estuvimos utilizando la tarjeta de puntos y las tarjetas de números ¿Lo recuerdas? Sí En actividades anteriores, profe Raisa, yo jugué con las tarjetas de puntos Sí Ahora voy a jugar con las tarjetas de números Eso quiere decir que a ti te corresponden las de puntos Interesante Sí Niños y niñas, ¿recuerdan el juego? Que es muy parecido a guerra ¿Lo recuerdas? Yo sé que sí Pero ahora, niños y niñas, cada una va a tener un juego de cartas La vamos a mezclar Estamos explicando cómo es el juego antes de realizarlo Muy bien Las volteamos sobre la mesa Hasta aquí los niños se la saben Sí, profe Raisa A la cuenta de tres vamos a levantar una tarjeta La que tenga la tarjeta con mayor cantidad se lleva la otra Hasta aquí ustedes se saben el juego Ah, pero esperen Continuamos jugando Y levantamos otra tarjeta Y la que tenga la mayor cantidad de puntos En este caso, tenemos la misma cantidad Es un empate Bien Volvemos y levantamos otra También es un empate Pero vamos a suponer, profe Carmen Exacto Que yo tenga la cantidad mayor Aquí yo tengo ocho Y aquí la profe Carmen tiene seis Yo no solamente me voy a llevar estas Sino que también me voy a llevar la que tiene la profe Carmen Y ya será mía Al finalizar, va a ganar la que tenga mayor cantidad de tarjetas ¿Les gustó? Claro que sí Muy bien Ahora sí, presten mucha atención para jugar ¿Quién ustedes creen que va a ganar? ¿Yo o la profe Raisa? Bueno, lo importante es que nos vamos a divertir Bastante Entonces vamos a barajarla de nuevo, profe Carmen Sí Muy bien Recuerden, presten mucha atención, niños y niñas A la cuenta de tres, vamos a levantar una tarjeta Uno, dos y tres ¿Quién tiene mayor cantidad de puntos? La profe Raisa Yo Tengo cuatro puntos y la profe Carmen tiene el número tres ¿Quién tiene más? Muy bien, entonces yo me llevo la tarjeta de la profe Carmen Muy bien Ahora que se pone bueno el juego Uno, dos y tres ¿Quién tiene mayor cantidad? La profe Raisa Mi tarjeta tiene seis puntos y la tarjeta de la profe Carmen tiene el número cuatro Cuatro Muy bien Entonces yo me llevo la tarjeta Ay, ay, ay Vamos a ver, uno, dos Vamos a barajarlo, profe Carmen Vamos a barajarlo, vamos a barajarlo Yo quiero ganar y tú Yo también Vamos a ver, hasta ahora voy ganando Uno, dos y tres La profe Raisa tiene el número mayor o tiene el menor La profe Carmen Porque yo solo tengo un punto Y yo tengo el número Entonces, profe Raisa, eso quiere decir que yo me llevo esta tarjeta y además me llevo las tarjetas que tienes allá Ay, no Con permiso Vamos a seguir jugando Yo voy a ganar ahora Todas las tarjetas ahora son Vamos a barajarla Muy bien Uno, dos, tres Observen bien, ¿quién tiene la mayor cantidad de puntos y de números? La profe Raisa Yo Yo tengo diez puntos y la profe Carmen tiene el número uno Así es Eso quiere decir que yo me llevo la tarjeta de la profe Carmen más la que tiene aquí Así es, profe Raisa Seguimos jugando Qué emoción Felicidades, profe Raisa Vamos a ver, vamos a ver Uno, dos, tres Niños y niñas, observen ahora las tarjetas ¿Quién tiene mayor cantidad? La profe Raisa que tiene en su tarjeta ocho puntos O yo que tengo en mi tarjeta el número diez La profe Carmen Muy bien ¿Quién ganó esta partida? Yo Ahora me llevo estas tarjetas Ay, profe Carmen Y además Estas tarjetas A ver, a ver, a ver Pero quedan más, aún quedan más Así que seguimos jugando Seguimos jugando Uno, dos, tres ¿Quién tiene mayor cantidad de puntos y de números? La profe Raisa Muy bien Yo tengo siete puntos y la profe Carmen tiene el número dos Yo tengo la menor cantidad El número dos Exacto Entonces yo me llevo esta tarjeta y estos que están aquí Niños y niñas Qué emoción ¿Te está gustando el juego? A mí sí Muy bien A mí sí, yo sé que a ustedes también Uno, dos, tres Y ahora ¿Quién ganó esta partida? Observen ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? La profe Carmen Yo tengo cinco puntos Y la profe Carmen El número nueve Eso quiere decir Con permiso, profe Raisa Gracias Ay, Dios Vamos a jugar Todavía me quedan dos oportunidades Mira, a ver Dos y tres A ver, a ver ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? Mi tarjeta tiene nueve puntos Y la tarjeta de la profe Carmen Tiene el número siete ¿Quién tiene más? La profe Raisa La profe Raisa Y la profe Carmen tiene menos Aquí está Bueno, solamente me queda una tarjeta, profe Carmen ¿Estamos listos? Yo barajo la mía Y a la cuenta de Uno, dos, tres Niños y niñas ¿Quién tiene mayor cantidad? ¿Quién tiene menos? La profe Raisa Que en su tarjeta Tiene dos puntos O en mi tarjeta Que está el número seis ¿Quién ganó esta partida? ¡Ay! ¡Quién ganó el juego! ¡La profe Carmen! Ya ustedes saben Permiso Profe Raisa ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Felicidades, profe Carmen! ¡Muy bien! Gracias, profe Raisa Me gustó muchísimo Recuerden, niños y niñas Que lo importante no es solo ganar O perder Lo importante es divertirse Y yo, de verdad que me gustó muchísimo este juego Profe Carmen Así es Niños y niñas Familia Jueguen Diviértanse con las cartas de puntos Y las cartas de número Vamos a seguir jugando Y aprende a no profecar Sí ¡Ay! ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulón Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que mi mamita Me dio de desayunar ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡No! A mí me encanta merendar ¡Guineíto! ¡Galletita! ¡Galletita! ¡Ay! ¡Ay! Un bolito de jugándoles ¡Ja, ja, ja, ja! Pero a mí A Firulón Lo que más me gusta Es un huesito ¡Ja, ja, ja! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido que un rayo ¡Galletita! 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 A mí me encanta merendar Como un rico huesito Y le podemos echar cachucía ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos a merendar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! Y lávense las manitas Antes de ir a merendar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo dicen a Firulón! Es momento de relajar un poco el cuerpo porque ya volvemos. Gracias por ver el video. En televisión el tiempo pasa volando. Qué bueno que ya estamos de regreso para seguir aprendiendo. ¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Excelentemente bien! ¡Muy feliz! ¡Y saludables! ¡Sí! Y nos vamos a montar en un tren para andar en él y visitar toda nuestra ciudad. ¿Qué te parece, Lua? Vamos a recorrer en nuestra imaginación lugares que ustedes también pueden visitar. ¡Muy bien! Pues nos montamos en el tren. A ver, andar en tren es de lo mejor. A lo del cordón. Y se para el tren. ¿Y dónde llegamos, Lua? ¡Al zoológico! Y invitamos a todos los amiguitos que visiten el zoológico. ¡Bien! Donde van a poder aprender de diferentes especies de animalitos y de toda su forma de vida. ¡Así mismo es! ¡Y nos vamos en el tren nuevamente! ¡Andar en tren es de lo mejor! ¡A lo del cordón! ¡Y se para el tren! ¿A dónde llegamos, Lua? ¿A dónde vamos? ¡Wow! ¡Cuántas flores bonitas! ¡Preciosa! Te regalo una para ti, Lua. Y para mi madre. Y para todas las madres. ¿Saben dónde estamos? ¡En el jardín motónico! ¡Yupi! Aquí van a aprender también de toda la flora de nuestro país. De toda la especie, ¿verdad que sí? Sí, flores hermosas y cómo crecen, cómo se desarrollan los diferentes tipos de flores y todo eso. Así que el jardín botánico es otra opción muy chula para visitar. ¡Pues seguimos en el tren! ¡Andar en tren! ¡Vamos! ¡Es de lo mejor! ¡A lo del cordón! ¡Y se para el tren! ¿Y a dónde llegamos, Lua? ¡A un tren! ¡Bien! ¡Vamos a aprender de la vida de nuestros patriotas y de muchas otras cosas más! ¡Muy bien! ¡Y nos fuimos en el tren! ¡Chaito! ¡Andar en tren! ¡Es de lo mejor! ¡A lo del cordón! ¡Y se para el tren! ¡Chao! ¡Llegamos al mirador! ¡Qué lindo! ¡Es una calle donde mucha gente se ejercita y hay mucha vegetación también! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Amigos, los invito a que lo hagan y disfruten de todo nuestro país. ¡A disfrutar! ¡Andar en tren! ¡Es de lo mejor! ¡Chaito, adiós! ¡Chaito, adiós! ¡Gol! Continuamos con la segunda actividad del día. Exploración 2. Exploración 2. El libro de contar. Aquí realizaremos el paso 3. Escribo los números 5, 6 y 7. Paso 4. Ahora, escribo los números 8, 9 y 10. Niños y niñas. Recuerden que en actividades anteriores iniciamos a elaborar el libro para contar. Y agregamos algunos elementos. Busquen el suyo para terminarlo en el día de hoy. Si no lo han realizado, no se preocupen. Observen el paso a paso para que luego lo puedan hacer. ¿Profe Carmen? Aquí está nuestro libro. Ustedes recuerdan que realizamos varios pasos para hacer el libro. Dibujamos. Bueno, escribimos el número 1 y colocamos el elemento correspondiente. Luego el 2. Colocamos dos orugas. El 3. Hasta llegar al 4. Y le pedimos que ustedes terminaran el suyo. ¿Ya lo terminaron? ¡Sí! Ahora vamos a continuar escribiendo los números que siguen. Primero vamos a leer los pasos. Libro de contar. Iniciaremos con el paso número 3. Paso 3. Escribo los números 5, 6, 7. Paso 3. Escribo los números 5, 6 y 7. Así es, profe Raisa. Niños y niñas, tomen su libro y volteen la página para que de este lado escriban el número que sigue después del 4. ¿Cuál es ese número? ¿Cuál? Muy bien. El número 5. Vamos a escribir el número 5 de este lado de la página utilizando un color. El color morado. Ustedes pueden utilizar el color que más les guste. Vamos a iniciar. Dibujo. Bueno, escribiendo el número 5. 5. Luego vamos a colocar la cantidad correspondiente. Muy bien, niños y niñas. Aquí tenemos varios elementos que ya están ordenados. Vamos a pegar según la cantidad del número que ha escrito la profe Carmen, que es 5. Y aquí tenemos 5 guineos maduros. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a pegar. Muy bien, profe Raisa. Tú me ayudas a colocar el pegamento. Claro que sí. Y yo voy pegando los guineos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 guineos. Ahora vamos a escribir el número que continúa después del 5. ¿Cuál es este número? 6. El número 6. Muy bien. Vamos a darle vuelta a la hoja y a tomar otro color, profe Raisa, el naranja. Y escribiremos el número 6. Muy bien. 6. Como ustedes puedan, lo van a escribir. Si observan los elementos, tenemos aquí flores. Muy bien. 6 flores. 6 flores iguales. Entonces, vamos a colocar el pegamento a las flores para comenzar a pegar. ¿Te ayudo, profe Carmen? Sí, profe Raisa. Puedes ayudarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como estamos colocando nuestras imágenes, ahí está el número 6 y las 6 cantidades. Damos vuelta a la página y ahora escribimos qué número. ¿Qué número sigue? Muy bien. El número 7. Muy bien. Niños y niñas, vayan observando los elementos. El elemento que sigue, que es pera. Muy bien. Y aquí tenemos la misma cantidad que ha escrito la profe Carmen. 7 peras. Vamos a proceder a pegar. 7 peras. Tomo una y tú me sigues ayudando, profe Raisa. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Déjame ponerle en las esquinas para que no se despeguen. 5, 6, 6, 7. 7. Muy bien. Ahora, damos otra vez vuelta a la página y vamos a escribir, ¿cuál número? Dile al adulto que te acompaña en casa. 8. El número 8. 8. Procedemos a escribir. Niños y niñas, vayan observando los elementos que siguen. ¿Qué es? ¿O qué son? Muy bien. Muy bien. Son piñas. Y hay aquí 8 piñas. Que vamos a pegar las piñas. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Cinco. Vamos, vamos. Seis. Siete. Y ocho. Ocho piñas. Observen bien. Después del ocho, ¿qué número continúa? Nueve. Muy bien. El número nueve. Vamos a hacer el mismo procedimiento y con otro color escribiremos el número nueve. Nueve. Niños y niñas, vamos a observar los elementos que siguen. ¿Saben qué son? Te gustan, ¿verdad? Son fresas. Y aquí hay nueve fresas que vamos a pegar. Muy bien. Niños y niñas, ustedes pueden recortar de periódicos y revistas viejas diferentes tipos de elementos para que puedan pegar en su libro. Si no lo tienen, pueden dibujarlos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Así es. Y para finalizar, el último número que vamos a escribir es el número 10. ¡Diez! Vamos a tomar un color y escribimos el número 10. Muy bien, niños y niñas. Observen ya los elementos que nos quedan aquí. ¿Saben qué son? Te gustan, ¿verdad? Porque a mí me encantan. Son aguacates. Y aquí hay 10 aguacates que vamos a pegar en el número 10. Así es, profe Raiza. Ya nuestro libro casi está listo. Vamos a proceder a pegar los aguacates en nuestro libro. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. 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 Nueve. Nueve. Y diez. Ya finalizamos nuestro libro. Sí, profe Raiza. Ya nuestro libro está casi terminado porque nos falta colocarle la portada. Muy bien. Sí, es cierto. Como les habíamos dicho, niños y niñas, en casa ustedes pueden tomar una hoja de color, doblarla por la mitad y pegarla como el procedimiento que le hemos explicado para que sea la portada de su libro. Niños y niñas, ustedes pueden escribir su nombre porque ustedes son los autores, pero recuerden que si quieren escribir el apellido, pídanle ayuda al adulto que les acompaña. Niños y niñas, realicen esta actividad con el adulto que les acompaña y recuerden que hoy realizamos el paso tres, que es, escribo los números cinco, seis y siete y el paso cuatro, escribo los números ocho, nueve y diez. Hoy completamos el libro y estoy súper emocionada, profe Carme, así que niños y niñas, diviértanse. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro y este el número cuatro. Familias y maestras, llegó el momento de una pequeña pausa, pero enseguida volvemos. ¡Gracias! ¡Qué alegría que ya estamos de regreso para continuar aprendiendo y divirtiéndonos! Seguimos aprendiendo y divirtiéndonos como el gran equipo que somos y es por eso que finalizaremos la semana con la actividad número tres del día cinco de la agenda. Para esto realizaremos el momento número dos, conozco los juegos con palabra. Juego número tres, memoria de nombres, profe Raisa, niños y niñas. ¡Seguimos jugando! ¡Sí! Así es, y en esta ocasión vamos a jugar con una canción popular que ustedes conocen. ¿Cuál canción, profe Carme? Profe Raisa, la canción se llama Sal de ahí, chivita, chivita. Ah, la he escuchado. Yo sé que sí. Esta canción la vamos a entonar para jugar a la memoria de manera diferente. ¿A la memoria? ¿Con esa canción? Sí, profe Raisa. Uy, niños y niñas, ustedes tienen que poner mucha atención y escuchar todo lo que decimos en la canción porque aquí le vamos a hacer preguntas y ustedes la van a responder con el adulto que les acompaña en casa. Profe Raisa, ¿estás lista? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, profe Carme? Vamos a cantar la canción, yo voy a decir una estrofa y tú y los niños van a repetir lo que yo diga. Ah, perfecto. Pero, tienen que poner mucha atención. Ok. ¿Estás lista? Estoy lista. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el lobo para que saque a la chiva. Ah, pero eso es fácil. Vamos a buscar el lobo para que hacer. Para que saque a la chiva, profe Raisa. Vamos a buscar el lobo para que saque a la chiva. Muy bien. Ah, súper fácil. Ahora, pon atención, escucha. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Ah, el lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Ah, eso es súper fácil, profe Raisa. Pónganse muy atentos porque la canción se va poniendo cada vez más rápida. Ahora, ¿estás lista? Estoy lista. Escucha ahora. Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo. Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Al paso, al paso. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Excelente. Está súper fácil, profe. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el fuego para que queme al palo. Vamos a buscar el fuego para que queme al palo. El fuego no quiere quemar al palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar. Vamos a buscar el agua para que apague el fuego. Vamos a buscar el agua para que apague el fuego. ¿Estás lista? Estoy lista. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Ay, qué difícil. Tarán, tarán. El agua. El agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. ¡Eso! Muy bien. ¿Estás lista? ¿Falta más? Falta más. Uf. Respira. ¿Lista? Estoy lista. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de este lugar. Sal de ahí, chivita, chivita. Sal de ahí, de este lugar. ¿Lista? Vamos a buscar el burro para que se bebe el agua. Vamos a buscar el burro para que se bebe el agua. ¿Estás asustada? ¿Qué pasó? Ay, ay, ay. ¿Lista? Atención. Déjame escuchar. El burro no quiere tomarse el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Uf. Qué difícil. Ay, ay. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Vamos. El lobo. El burro. El burro, el burro. El burro no quiere tomarse el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al... Al lobo. Otra vez, otra vez. Voy otra vez. Fue que se me pasó. Tranquila, tranquila, vamos. El burro. El burro. El burro no quiere tomarse el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere... Quemar el palo. Vamos las dos ondas, vamos. Tú puedes. No, no, yo lo voy a hacer. Y después tú me ayudas. Ok. El burro. El burro. El burro no quiere tomarse el agua. El agua no quiere apagar el fuego. El fuego no quiere quemar el palo. El palo no quiere pegarle al lobo. El lobo no quiere sacar a la chiva. La chiva no quiere salir de ahí. Eso. Muy bien. Ay, qué divertido estaba este juego. Niños y niñas, prestaron atención, ¿verdad? Porque ahora vamos a recordar el orden en que sucedieron los hechos. Observen las imágenes que tenemos aquí. El palo. El agua. El lobo. El burro. La chiva. Y el fuego. ¿Cuál de todas estas imágenes corresponde al personaje principal de la canción? ¿Ustedes saben cuál es el personaje principal de la canción? La chiva. Muy bien. La chiva. Ahora, escuchen bien la pregunta. ¿A quién buscamos primero para sacar a la chiva? Observen las imágenes. ¿Al burro? Al burro. Al lobo. ¿Al agua? Al lobo. ¿Al lobo? Sí. Muy bien. ¿A quién llamamos después? Al agua. Al fuego. Al palo. Sí. Muy bien. Muy bien. El agua debe apagar el fuego. Al agua debe apagar el fuego. Van a tomar una hoja. Van a tomar una hoja en blanco y van a dibujar el personaje que más le haya gustado de la canción. La chiva. La chiva. El lobo. El palo. El fuego. El agua. O el burro. El que más le haya gustado. Le van a escribir su nombre y lo van a guardar en la caja de evidencias para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Y algo importante, profe Carmen, diviértanse con las familias practicando esta actividad. Así es. Vamos a cantar otra vez. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de este lugar. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de este lugar. Vamos a buscar el lobo para que saque a la chiva. Vamos a buscar el lobo para que saque a la chiva. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. El lobo no quiere sacar a la chiva, la chiva no quiere salir de ahí. Sal de ahí chivita, chivita Sal de ahí de este lugar Vamos a buscar el palo para que le pegue al lobo El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí El palo no quiere pegarle al lobo El lobo no quiere sacar a la chiva a la chiva, no quieres salir de ahí. Muy bien, profe Raisa. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. ¡Hey! Llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades realizadas en el día de hoy. En la primera actividad estuvimos jugando Juego con Números y aquí estuvimos utilizando las tarjetas de puntos y las tarjetas de números para descubrir quién tiene más y quién tiene menos. También, profe Raisa, completamos nuestro libro de contar, colocando las imágenes conforme a la cantidad correspondiente. Y en nuestra última actividad estuvimos jugando el Juego de Memoria con la canción ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡Sal de ahí de ese lugar! ¿Les gustó la canción? ¡Sí! ¡Qué bueno! Y estuvimos dando un orden según los hechos. Niños y niñas, recuerden realizar todas las actividades que tenemos programadas especialmente para ustedes. Sean puntuales porque aquí les esperamos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hagan sus tareas! ¡Pórtense bien! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Ja, ja, ja! Fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Te vas a lucir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a ver Hasta mañana Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana habrá más cuentos que estudiar Mañana 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 Ha, 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 ha Hasta mañana ¡No!